Acabo de salir de la iglesia de San Quimén y lo cierto es que tengo un poco sentimientos encontrados porque yo creía que estaban dentro de las pinturas por lo menos una reproducción de ellas las de pantogratos famosos estas que cubren todo el ácido pero no, no están, de continuidad está bastante vacío y sí que es verdad que lo han suplido de una forma bastante efectiva bastante bonita porque te hacen una proyección de mapping a ciertas horas del día donde te la recrean entonces sí, queda bastante guay aparte es un proceso creativo bastante chulo como lo han preparado el tema, pues que no están las pinturas como yo si creía que estaban ¿por qué? porque en 1929 con la fiebre de Estados Unidos de acaparar con el máximo patrimonio que podían a base de dólares comprando con la pasta que tenían vamos, acordaos del Museo Periolotropolitano de Nueva York o incluso también de Nueva York del Museo de los Claustros que se dedicaron a recoger claustros de iglesias de Europa y se los llevaron allí y están allí deconstruidos pues para que no pasara eso, para que no se llevara a los americanos la joya de un abanico que teníamos aquí fueron trasladados a otro sitio, a otra parte de estas pinturas actualmente se pueden ver en el Museo Nacional de Cataluña de Arte que estará en Barcelona y ahí está este pantográfico como decimos y el caso es que me ha llevado un chasco, la verdad me ha llevado un chasco porque he estado aquí y al final no está aún así merece la pena la visita porque bueno, por el mapping este que comentaba y porque aparte bueno, estás en plena historia, esto está claro, ¿no? ¿cuánto tiene esto? que es 1100 y pico, 1123 creo que es pues joder, casi mil años pero tiene otra cosa bastante guay que es que te permite subir al campanario campanario de arriba que también, bueno, era una de las cosas que siempre me había hecho mucha ilusión no sé, me llevaba mucho la atención la torre de esta iglesia exactamente y me ha permitido subir y las pistas que tiene de arriba son acojones, son increíbles de hecho, bueno, las fotos que están en el artículo muchas de ellas son de ahí arriba y ha sido espectacular la subida es un poco chunga porque bueno, son escaleras muy empinadas que tienes que subir eh... que tienes que subir con la espalda hacia el extremo bueno, son complicados tampoco, o sea, pero sí, requieren un esfuerzo y una vez que estás arriba es impresionante entonces bueno, aunque lleves el chasco ese como me lo he llevado yo aún así merece la pena gracias 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 gracias